acá estamos otra vez va la segunda parte del vídeo de la chacarita porque hay muchas cosas y si hace largo el vídeo después no lo puedo subir empezamos con esto que creo que es algo de la montura de un caballo que es de hierro y es bastante viejo tenemos una cantidad de villas también ahí esta parece vieja también por la forma y la delgadez de todo tipo de villas algo que no sé si es de una puerta o una araña antigua muy lindo el diseño que tiene después tenemos esto que no sé qué es es pesado esto que parece puede ser de una antigua máquina de de flit el émbolo es el que puja así digamos no es un inflador parecido un prendedor un pin grande que dice no se ve bien sino con el corazón algo así dice no sabemos qué es esto es medio raro puede ser una perilla pero no sé es pesada también algo de bronce que dice acá la bujía que sale siempre esto que no sé qué es tiene un número de serie ahí mhp 50 085 dice arcom ahí dice arcom no sé qué es algo de bronce una tapa vieja de cobre no sé de qué sería quizás de alguna botella vieja de esas de agua caliente algo que tiene algo que tiene algo de metal ahí con este símbolo es nuevo estos bronce más bronce otra tapa metálica con rosca no sabemos qué es algo para la rueda del auto esto que hay que limpiarlo mejor porque creo que hay algo adentro es como un mecanismo algo de un gancho de carpeta un aro de carpeta esto aparentemente de una bicicleta vieja también esto no sabemos qué es no es la torre eiffel es algo interesante pero no sabemos qué es no es tan pesado esto creo que es una artesanía unas cadenitas de fantasía esto también otra artesanía de la flor más de bollar de fantasía esto no sé qué es un reloj puede ser esto es interesante porque se abre adentro no sé qué contenía algunas tapitas viejas pedazos de encendedor esto tiene un diseño ahí pero no sabemos qué es cosas indeterminadas parte de un reloj despertador un chapito de perro cierres relámpagos una bala grande aquí una balita redonda botones varios este es antiguo lo que dice no puedo leer lo que dice ahora esto no sé qué es una letra p parecía un botón pero no lo es una cucharita antigua posiblemente de alpaca todos estos son sellos de plomo para los antiguos los antiguos precintos de las encomiendas en la cercanía de la estación de chacarita indicaría que son de ahí habría alguna oficina postal ahí después tenemos estas cosas rondas de plástico que no sé qué son parece un collar grande bolitas antiguas ahí un pedazo de vidrio parece esto muy lindo esto puede ser de una antigua lamparita o una botella no sabemos qué es parte de una copa antigua también y diversas clases de juguetitos incluidos de batman pequeños juguetes dinosaurio y el arma esta una botella de condimento esto así es quizá no sea tan antiguo de la era del 70 o 80 quizás habría que ver y después en las piezas de losa que van en la foto aparte que siempre sacamos porque las desenterraron profundas estas tiene por ejemplo esta que es holandesa potiche es holandesa y es del siglo la casa viene del siglo 18 fin del 18 se fundó o sea que puede ser bastante antigua y esta es belga ahí dice bélgica o sea que también es antiguo es otra casa antiguo también fundada a fin del siglo 18 bueno eso sería todo en la segunda parte del vídeo luego vamos a las cosas pesadas que encontramos que van en un vídeo aparte porque si no se hace muy largo nos vemos en la próxima encuentren mucho siguen cuidándose y que se diviertan todos los estáticos vamos a escuchar es un programa que están en salud Isaías es un programa que bien podremos 題